Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Siempre innovando en este deporte que es su vida, su pasión se observa en cada batalla. Aquí llega elegante como un brillante, la sombra. ¡Sus años avalan su experiencia! Él es un gladiador de renombre, es el estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre. El gladiador que surge del continente perdido y se postra como el ídolo de todos los niños. ¡Azlundis! Choque de técnicos. En este encuentro superestelar, viene concentrado, visualizando el triunfo. También tiene experiencia ya, en encuentros de apuesta. Y por supuesto, quiere ser gran finalista. Las damas suspiran con él, el rey de la campana. ¡La Máscara! ¡Ahhh! 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 No sabe qué es el control, su personalidad es única en el mundo luchístico. Recuerde, a él no se le aplaude. A él simplemente se le odia. Nació para no respetar jerarquías. Con el poder de un toro blanco llega... ¡Russ! Y ya estamos en esta lucha final para sacar a la pareja que estará enfrentando a los campeones como son el rey bucanero Itamatonga. Usted no puede... Vean, usted es nada más el porte que tiene la sombra. Quien le quitó la tapa al depredador del aire, al bodador. Pero también ya tenemos este hombre que es odiado y que se ha convertido en todo un idolazo también. Este rush del público. Saludos para Victoria Camela que es la comadre de los villanos. Y también para Pedro Camelo que es su sobrino. Para doña Pilar, para el Flaco de la Iguana, para el Jarocho. También para don Pedro Espinosa. Y esto va a estar de alarido Carla de la Cuesta. Una lucha sensacional en donde vamos a ver la técnica, vamos a ver la rudeza y vamos a ver lances espectaculares. Sobre todo porque hay cuatro gladiadores de verdad que siempre dan unas luchas extraordinarias como todos los del Consejo Mundial. Pero de verdad estos los jóvenes pero son jóvenes estrellas y el maestro Atlantis López Olvera. Así es señores. Es una batalla de técnicos pero la verdad que la máscara y Rush saben muy bien lo que es ser unos rudos. Tanto la sangre lleva la máscara de los mosqueteros del diablos como este hombre que es el toro blanco que no respeta jerarquías. Cada uno agarra a su pareja y ve usted. Esa es rudeza. Rush deleitando al público rudo con ese movimiento y mientras estando aquí la máscara castigando a la humanidad del ídolo de los Altos de Galisco. Y ve usted estos como rudos que parecen una muy buena pareja Mendoza. Pero desgraciadamente se van a quedar con las ganas porque van a seguir siendo técnicos y de los mejores del Consejo Mundial. Ahí castiga este toro blanco al maestro Atlantis que no respeta jerarquías. Ahí el cabezazo que ya tiene un chipote chillón. Maestro Sánchez Vera el maestro Atlantis. Así es anda y lo estapa contra la unión de las cuerdas. Así es que están maltratando al maestro. Ya anda le dan ahora tremenda patada la máscara. Ahí ahora sí que en el mero pechito al pobre de mi Atlantis y le siguen castigando. Saludos para Doña Piqui que es su cumpleaños de parte de Manny y de sus hijos y de sus nietas de toda la banda Doña Piqui. Felicidades y también para Sergio Andrés Mendoza Ojeda mi hijo que cumple 25 años. Carla de la Cuesta ponte de pie aplaude porque hay cuatro excelentes técnicos arriba del cuadrilátero. La verdad que sí volvemos a lo mismo. A César lo que es el César y estos cuatro son unas estrellas. Pero vamos a ver quién logra ser finalmente el retador por el campeonato mundial. Qué patada impresionante esto verdaderamente. Están desfigurando el rostro de la sombra. López. Están incontenibles estos dos y marcha suplex con cuento olímpico. Cuéntale mis estimados tirantes. Uno, dos, tres segundos. Vámonos. La sombra ha sido eliminada en esta primera caída. Ahora hace lo propio la máscara. Venga por qué no a la casita. Aquí viene el uno. Llega el dos. Cuenta de rigor. Tres. La primera caída señores ha sido para la pareja de técnicos rudos. Sí. De rudos técnicos. Qué bien se ven estos dos haciendo cosas de malosos, cosas llenas de rudeza. La máscara y Rush han apuntado la primera caída en esta gran final para conocer a los retadores al campeonato mundial de pareja. El público emocionado. Vamos al recuento de los daños. Carlita de la Cuesta. Este suplex con puente olímpico impecable. Preciso por parte de Rush que la verdad qué manera de ejecutarlo. La cuenta por supuesto perfecta de tirantes y por su parte la máscara haciendo la casita a este hombre, a este maestro, a esta leyenda viviente que es Atlantis y qué manera de ejecutarlo. La pausa no le cambia. Regresamos con más emociones a la lucha que si es lucha. Regresamos con esta preciosa segunda caída. Hermoso. Que toda ella nos va a dar muchas emociones. Saludos para José Ignacio Cruz, para Marianela que se recupera de la operación en sus rodillas, para Marco y para Julio. Mientras que el Toro Blanco continúa haciendo de las suyas con este que es La Sombra. Ahí lo lleva a la esquina para tratar de quitarle la tapa porque el Toro Blanco está, pero que no cree nadie de la cuesta. Los 80 años los cumplimos en la Arena México, viernes 18 de octubre. Arena México, 20-30 horas. Gran lucha del Super Libre Plus del Consejo Mundial. Cabellera contra Cabellera. Exactamente. Brazo de Plata contra Rey Escorpión. Oigan, la programación después de aquí ya saben de lujo en Cadena 3 viene la función de boxeo. Y después la película mañana domingo Cadena 3 Deportes. Como siempre muy pendiente a las 9 de la noche a las 10. Estará Cadena 3 Noticias con Miguel Carlos Quirozzi a las 10 y media de la noche. Mi corte informativo con el noticiero más chancón de la televisión. Y siguen nominando respeto a este verdugo de muchas leyendas. Cuántas máscaras han caído bajo la gran, gran técnica de este magnífico ídolo mexicano. Vaya cabritera aquí por parte de la máscara. Sacudiendo la humanidad de Atlantis y todavía así lo maltrata Ruspero desde las alturas. Tiene las patadas en cascada del señor, del señor abucheado. Porque nadie lo quiere según el señor Sánchez Vera dice que ni él. Vamos a ver aquí cómo se lo está llevando. Vaya punto olímpico. Uno, dos, tres segundos. Se han empatado las acciones. Se han emparejado las acciones. Ahí está nuestra mira de Tacuba. Como siempre presente aquí en esta catedral. Qué manera de regresar de la sombra y del maestro Atlantis. Para dejar en esta segunda caída en el camino a Rus y también a la máscara. El público como siempre disfrutando de lo lindo. Sánchez Vera platícame el recuento de los daños. Aquí nada más mira cómo me pepenan al pobre de esta máscara. Me lo enganchan ahí rápidamente. Y el castigo es igual con el puente olímpico que le aplica ya al final también señor López Olvera. La fortaleza de la sombra con el suplex. Aquí vemos otro ángulo arriba conmigo. El momento crucial. Cómo apretaba bien el conteo de espaldas planas. Y de pronto venía este gran suplex. Llega el uno. El dos. Y a la tercera cámara. Vamos una pausa. Continuamos con más. Aquí en Cadena 3. La buena hermosa. Regresamos. Con esta 3. Mira nada más. Qué espectacular letrero señor. La tercera y definitiva caída. Que la verdad tendrá emociones arraudales. Si las dos anteriores fueron por demás espectaculares. Esta que es la tercera estará de rechupete. Exacto. Ahí tenemos a este que es la máscara enfrentando al maestro Atlantis que le da la pasada. Después estas patadas sensacionales. Sin embargo ya llegó el rush para plancharse al maestro Atlantis y darle con todo también a la sombra que le dice no chiquitín. Aquí. Oye si ha sufrido el Atlantis eh. Ha sufrido en serio. Un saludo para Victoria Montiel. Su tío Rubén Rogel que está aquí. Como se puede apellidar así Rogel. Yo no saldría con ese apellido a la calle. Hay un presidente federacionador de la cuesta. Y así las cosas. Mientras. Andele. Se apellido. Vamos a seguir. En la lucha libre. Lo que nos ocupa en estos momentos. Si la sombra. Yo no sé. Mira. Yo no sé ahorita si tuviéramos un odiómetro. No sé cuál reventaría más. Y el de la sombra o el de Rush. De veras eh. Son odiados los dos. Ándale. Está el raquetazo y otro más. Del odio al amor solo hay un paso Sánchez Vera y Carla de la cuesta. Eso sí. Y le dice que quiere más. Vámonos. Ahí dándole control. El toro blanco la verdad que es un burel. Que la verdad es incontenible. Este. Le dio un cabezazo seco señor. Joven talentoso luchador de Tala Jalisco. Faltando de respeto a la sombra. Que está en malas condiciones. Que queda ahí en la esquina. Bastante bastante lastimado. Y le sigue detallando golpes ahí. Todo tipo de sabores y colores. Y vaya pretón. Si hay una. Gran personalidad. Y que tiene un portenta de físico. Es este hombre Rush. Pero aquí ya reacciona el de la comarca Laguna de la Sánchez Vera. Sí. Le castiga fuego ahí. Al rostro. Y más. Lo que más le duele. Que se siente guapo el Rush. Pero ahí está el tope. El tope. Bien aplicado. Oye. Saludo para mi querida doctora. Paulina Zambrano. Yaboyir. Doctora. Mi dentista. Tan chula ella. Que siempre está pendiente de este muñeco. Sí. Porque ya están cayendo los dientes maestro Sánchez Vera. Y te tienen que poner tu placa. Espera. Más ahí como. Ahora la sombra. Está dándole con todo a este toro blanco. Y está en el tomadaca. Uno para ti. Otro para mí. Y ahí otra vez la sombra con el antebrazazo. Dejaba tendido ahí Rush. Pero le mete todo el botín en la humanidad. Y estas patadas sensacionales. Ya saltó también la máscara. Con la sombra para ver de qué cuero salen más correas. Están pidiendo el apoyo del público. De ahí nada más lo que dice la máscara. Y otra vez de la cuesta. Están en el tomadaca. Otra vez en el tomadaca. ¡Ay! ¡Espale! Para poner todavía más calor en esta. Colmillo y largo retorcido de la máscara. Justamente cuando se iba a quitar la playera a la sombra le aplicó el madruguete. ¡Vale! Pocas veces hemos visto este enfrentamiento. Creo que es la primera a través de la pantalla de Cadena 3. Sí, de veras. Verá estos dos técnicos que son consentidos de la afición. Es un lujo. Y ahora aparece la leyenda viviente Atlantis. Esto no está escrito. ¡Ay! La verdad. Muchas emociones. Se equivoca ahí con las patadas. Roosevelt que no lo hace. Es Atlantis. ¡Atención! ¡Se prenden intentores! ¡Ah! ¡Qué vuelo! ¡Camo flechas humanas! Jugándose la vida. ¡Rifándose el físico! ¡Qué portentoso vuelo por parte de Atlantis y de la sombra! Exacto. Ahí está la repetición. Véanla. En este vuelo espectacular. Sensacional de este Atlantis y la sombra. Y la pobre máscara. Y el Rush quedaron ahí dolidos, dolidos. Ahí contra la barrera de protección pidiendo perdón. Y saludando al público el Rush. Que bueno, pues sí lo quieren al desgraciado de repente. Sí. Nada más ahí de rodillas quedó. Pero ahora es la máscara. ¡Él dale! ¡Cómo lo recibe! ¡La sombra de una manera espectacular para la cuenta de uno! ¡La cuenta de dos! ¡Únicamente dos! Cuando venía el lance de la máscara. La sombra lo recibe con esas patadas con la agilidad mental que tiene. Ahora lo carga, lo deposita ahí en la lona para tratar de realizar su mortal que tiene. ¡Bien hecho! Vean ustedes nada más. ¡Y! Ahí tenemos a la sombra de nueva cuenta. Poniendo espaldas planas ahí a la máscara. Sin embargo, ya llegó el Rush de la cuesta. ¡No lo dejó termina! Y nada más le levantó la manita al referee. Le dijo, no, nada más cuenta dos. ¡No lo dejó termina! Ahí están ahora muy envalentonados ahí al centro del cuadrilátero. Y se impulsa y se va en banda esta sombra. Y le da dos, tres cates. Pero bien sabrosos, bien puestos el Rush. Así es que vamos a ver qué es lo que hace la sombra. Porque me lo están tundiendo, señor López-Golvera. Está la verdad incontenible Rush. La salida de bandera. Pero regresa muy bien. Y vaya derechazo que la acomoda. A las alturas el de Tala Jalisco. ¡Atención! Vaya patadas en forma de cascada. Castigando la humanidad de la sombra. Viene el uno. Llega el dos. Pero ya así lo maltrata Tlankis. Para que no llegue la tercera y fatídica palmada. Atención. Lo proyecta con las cuerdas. Mira el giro completo. Quebradora. Partiendo la humanidad del Toro Blanco en dos. Para el beneplácito de la parcialidad técnica. Y le repite la dosis Mendoza. Ven nada más ahí sufriendo este Rush. Este Toro Blanco. A manos del experimentado que es Atlantis. Ahí se lo está llevando. Para la cuenta de uno. Sin embargo ya llegó. La máscara rompió. Ahí la llave. Se lo está llevando de paquetito uno. Dos. Pero también la fortaleza de la cuesta del maestro Atlantis. Esto está de alarido aquí en esta catedral. Porque están pagando cara la victoria o también la derrotas. Y la campana. Y la campana. No. Pero mira la Sombra. La Sombra. Qué colmillote. Sí, exacto. Y lo está. Óbile. Suplex doble. Puede ser el final. Llega el dos. Dos. Dos segundos. La cuenta se queda en dos. Porque tanto Rush como la Sombra están enfrascados en un buen duelo. Mira, ahorita la gente odia tanto a Sombra por haberle quitado la tapa volador. Que la gente le está gritando a Rush. Imagínense nada más a qué grado es esto de locura, de inconcebible. Aquí vemos a Rush que trata de hacer la condición de un hombre fortísimo. Pachapatadas por parte de la máscara dejando malas condiciones. Ahí está la Sombra. Y Atlantis a placer de estos técnicos que hoy se han visto. La verdad, bastante rubianes. Cuéntale, Mitilantes. El uno. El dos. Dos segundos. Pensé que era el final, pero vaya. Pregunta Mendoza, ¿de dónde sacan fuerzas Atlantis y la Sombra? Estos cuatro, al igual que todos los gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, son de otro material. De un material resistente. Ahí se quita muy bien Atlantis. El suplex con el puente olímpico de la Sombra. Ahí le cuentan. Sin embargo, el Rush se salva. Mientras que la máscara le da ese reguilete y también la quebradora al maestro Atlantis. Ahí se lo está llevando para ver si hace la campana. Ahí va a realizar la campana. El tilín, tilín, tolón, tolón. Se está rindiendo Atlantis. Se está rindiendo la Sombra. El triunfo es para el Toro Blanco y también para este que es el Rush. Y ahora son los retadores oficiales al Campeonato Mundial de Parejas que ostenta el Rey Bucanero y Tamatonga. ¡Qué manera de finiquitar esta lucha por parte de Rush y la máscara! Está en malas condiciones Atlantis después de esa campana. Parece que es una lesión de vértebras. Vértebras, vértebras. Sí, vértebras, vértebras. Y por supuesto, mucha tensión. Sí, eso es muy doloroso. Híjole, un castigo. La verdad que hace mucha mella en el cuerpo de los rivales. ¡Qué pareja esta, señores! ¡Besos, besos de la dama! ¡Besos, besos! Inclusive la máscara se queda ahí mirando un rato a Atlantis. Bueno, como todo un buen deportista preocupado porque sí vio muy lastimado Atlantis. Recién se está yendo pero se quedó observándolo. ¡Vámonos al recuento! ¡Vaya file driver por parte de Rush! Una variante de Martinete, una llave prohibida en la lucha libre mexicana. Y mientras tanto hacía lo propio la máscara con esa campana. La campana de sus grandes triunfos. Y de esta manera, señores, esta pareja de rudos técnicos entre la máscara y Rush. Han llegado a la gran final al momento. A disputar el campeonato mundial de parejas con los campeones Tamatón del Samuano. Y Rey Bucadero que viene de triunfar en Japón. ¡Qué batalla! Amigos de Cadena 3 hemos llegado. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.